Ya me llevo el carajo Ven acá pues, hijo de puta Ven acá Me está rompiendo la casa este chucho Es un mal Está rompiendo la puerta como si nada ¿Qué es esto? Está rompiendo mi puerta esto, maldito Acá la mierda me cagó No, no, mire, mire Esto es lo que han hecho, acá no hay justicia Yo soy un ONG Señor, escúcheme por favor No, esto no es una injusticia Me escucha, me escucha por favor Acá no se va a hacer ninguna modificación No, acá está rompiendo mi casa Que venga, que venga, que pase el paramédico ¿Qué pasa el paramédico? ¿Se metan roto aquí? Ahí está el paramédico No, 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 seca mi foto Ya que usted lo comience este cojulo Va a ser que me pague todo No se preocupe Está rompiendo la puerta de gracia No se preocupe Porque todito esto está grabando Esto es... Ya, ya Y esto Acá agresión No se preocupe No se preocupe No meavas賞 ¿Para qué va a ser llamada? ¿Para mí no está fuera? ¿Para mí no está fuera? ¿Para mí no está fuera? No puede ser llamada. Mira cómo está. Está volviendo. ¿Cómo? Está volviendo. ¡Moreno! ¡Me está rompiendo la puerta ahí! ¡Aló! ¡Aló Moreno! ¡Mira aquí! Hay cositas. La mierda. Se mete con concha. Hace lo que le da la gana. Y por allá lo están abriendo. Y está rompiendo mi puerta. Y se escucha en su madre. No tiene niña. Esta es la cosita. Acá me tienes que cubrir. No está en la rueda. ¿Ah? Ya me vino en la puerta. Con la policía acá. Esto lo saco en la televisión yo. Llamo a Canal 4. Por allá, señora. No, no, no. En cambio. Con esta siempre. Gracias. 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 Gracias.